A su nombre Ay, el mar de la familia Todos vamos a la banda Alrede que no se puede Ay, el mar de la familia Cuántas marías no hay caldeo Alrede que no se puede Ay, el mar de la familia 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 La luz del mar, la luz del mar ¡Gracias! ¡Gracias!